No solo en construir paredes y demás, sino en armonizar Machi Picchu, como ciudad, con la naturaleza. Lo que le llamaríamos hoy en día, arquitectura orgánica. Yo le digo que esto es arte, porque el arte es mucho más allá de los sentidos. Podemos saber, tocar, ver, escuchar, hasta que le pueden lamer las piedras cada vez. Pero va mucho más allá de eso. Y ese es lo interesante del arte. Había un filósofo, podríamos llamarle Lacan, que decía que no siempre el lenguaje sirve para expresar lo que realmente sentimos. Que a veces las palabras no alcanzan. Y ese es el caso de Machi Picchu, o sea, si quisieran expresarlo, no siempre van a alcanzar las palabras. Para decir lo que realmente es. Vamos a aproximarnos quizá, pero no llegar a lo que realmente sentimos. Entonces, pongámonos a pensar, pensemos en los primeros hombres que llegan acá. Cuando todo estaba así, como esto, lleno de piedras. Y vieron que el paisaje era genial y empezaron a planificar una ciudad. Y a todas las dificultades que se han tenido que enfrentar para lograr esto de aquí. Porque el 60% del esfuerzo de estos hombres... Gracias.